hola amigos qué tal cómo están bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de autobuses y trailer simulators y bien amigos pues el día de hoy les traigo este hermoso marco polo paradiso 1200 g7 6 x 2 de escane amigos y bien pues en este momento me encuentro en la terminal de veracruz y vamos a salir con destino a la ciudad de tehuacán puebla este mapa es el de mts el conocido mapa amigos de mts y bien pues para comentarles que el autobús este autobús ha sido completamente actualizado para la versión 1.42 únicamente amigos que se escuche y que se entienda bien únicamente para el otro simulator 2 sale american true simulator lo voy a tratar de instalar de arreglar para que sea detectado por ambos por ambos juegos pero mientras tanto es para el otro simulator 2 en la versión 1.42 completamente compatible amigos y bien pues en este momento tenemos esas skins es 15 es de ad o platino amigos una marca muy conocida en méxico de la empresa autobuses de oriente y bien pues las skins son hechas y realizadas por un amigo que ya varios de ustedes conocen por el amigo gatito kawaii la verdad son unas skins pues si bien hechas muy aceptables que les voy a mostrar al final la instalación igual amigos es un solo archivo en sss es algo muy sencillo las skins ya están instaladas únicamente yo le instale las skins de versiones anteriores de autobuses de este mismo modelo a un modelo nuevo que fue publicado gratuitamente en la página de charmos y bien amigos pues sin más ni más vamos a iniciar sean todos bienvenidos a autobuses y trailers simulators comenzamos y ¡Suscríbete! 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 A la página de descarga es algo sencillito en la página de Mega a ver me voy a hacer el primero del juego aquí está el link amigos es el el FEC Scania Faceli 6x2 ese link se los voy a dejar en la descripción del video amigos para que se vayan directamente cuando les salga esto se van a bajar un poquito y le van a dar aquí donde dice descargar pues lo descargan y la descarga comienza automáticamente ok muy bien bueno ya que se esté descargando el archivo les va a quedar un archivo en SCS como este sale en su carpeta de descarga o a donde ustedes manden sus descargas le dan clic derecho copiar se van a la carpeta documentos y se van a la carpeta Eurotrux Simulator 2 carpeta mod le dan clic derecho y le dan pegar yo ya lo tengo por lo tanto lo omito y ahora si abren el juego el Eurotrux y se van al gestor de mods muy bien amigos ya dentro del gestor de mods van a buscar este mod que dice modbus G7 Scania 6x2 Faceli lo van a arrastrar a los modus activos y le van a dar confirmar yo me voy a salir ya lo tengo ahí y ya continuamos partida ok amigos una vez aquí se van a ir a comprar camiones marcas con modificaciones y van a buscar el Marco Polo Faceli que viene en esta parte entonces aquí lo van a seleccionar le dan en ajustar y aquí es donde vienen ya todo los accesorios el motor amigos pueden dejarlo así sale si no les llegara a sonar pueden cambiarlo con estos de acá aunque lo dudo mucho sale el autobús está actualizado pero pueden cambiar el motor también igual la transmisión y las skins vienen de este lado sale las pinturas aquí vienen las skins sale para que ustedes también puedan disfrutarlas son muchas las skins amigos para que ustedes las disfruten y bien pues esto ha sido todo amigos espero que este las disfruten y bien pues sin más ni más me despido amigos cuídense mucho y muchas gracias por tu apoyo denle like al video si no están suscritos suscríbanse ya que vienen muchos videos más y bien pues nos vemos en uno próximo y hasta la próxima